Pídeme besos que salen heridas, tengo un par de estos amos Pide mis manos sobre tus mejillas, pide que hoyamos tú y yo Si tú me entregas tus tardes azules, yo les daré color Dame en regalo tus lunas de octubre, dame tu corazón Te daré lo que me pidas, si me das todo tu amor Porque cuando tú me cuidas, puedo ser quien soy Te daré lo que me pidas, pero no me des dolor Te daré toda mi vida, solo pídeme y me doy Sabes que puedes pedir lo que sea, no hay imposible ese amor Átame bien con un nudo que duela, átame el corazón Te daré lo que me pidas, si me das todo tu amor Porque cuando tú me cuidas, puedo ser quien soy Te daré lo que me cuidas, te daré toda mi vida, solo pídeme Te daré lo que me pidas, si me das todo tu amor Porque cuando tú me cuidas, porque cuando tú me cuidas, puedo ser quien soy Te daré lo que me pidas, pero no me des dolor Te daré toda mi vida, solo pídeme perdón Te daré lo que me pidas Te daré lo que me piidas, revelando tu amor